Bueno, muchas gracias. Bueno, un beso grande y feliz de que me hayan convocado a este evento maravilloso por primera vez aquí en General Dessa. Mi nombre es Jessy Nall, soy de la ciudad de Belleville, no sé qué más quieren saber. La verdad que es un placer porque me han recibido con tanto cariño, con tanto afecto, que desde el vamos un artista se siente mimado antes de arrancar con el show. El trabajo es el transformismo, ¿no? Hacer shows, transformismo. Soy actor transformista, hace 16 años. Bueno, hago normalmente toda mi temporada de verano en Villa Carlos Paz desde el 2010. Esta próxima, teóricamente, va a ser mi décima primera temporada en Carlos Paz. Bueno, trabajar con grandes artistas en la villa, encabezando con mis espectáculos. Y poder traer esta parte del arte a una ciudad como General Dessa me parece maravilloso porque son espectáculos que normalmente se ven en Mar del Plata, Córdoba, Rosario, Buenos Aires o Carlos Paz en una temporada teatral. Además de lo que es el transformismo en sí, que ya es como que se cambia de género. Pero bueno, ahora lo vamos a... ¿Qué más hay de Jessy Nash en el escenario? Bueno, mirá, Jessy Nash es un actor que se viste de mujer a través de la imagen femenina. Yo hago humor en el espectáculo y después, casi al final del espectáculo, cuento un poco de la historia de mi vida, de cómo empiezo allá por el 2005 en un boliche gay de la localidad de Villanueva, en BQB, que ya no existe. Bueno, ahí fueron mis inicios y después de montar este personaje pude comenzar a trabajar en Belleville, bueno, donde ya soy icónico. Después de 16 años, este año cumplí 16 años de trayectoria. Y bueno, la verdad que haber logrado traspasar, porque no es lo mismo ser actor transformista en una gran ciudad como Córdoba, Rosario o Buenos Aires, no es lo mismo que ser transformista en una ciudad del interior como es Belleville, que lejos estaba de ver este tipo de espectáculo. Así que, bueno, feliz de que los belvillenses me hayan adoptado como el artista que los representa cada temporada en Carlos Paz. La gente quiere reírse, ¿no? Busca reírse todo el tiempo después de que se la pasó tan mal, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Y bien, bueno, se pudo asentar un poco este tema de la pandemia, ahora gracias a Dios, tanto hablo por mí como de mis colegas artistas y transformistas en este caso. Bueno, estamos volviendo el ruedo después de casi dos años y la verdad que yo hace de, más o menos de agosto, de principio de agosto, que vengo haciendo diferentes espectáculos en distintos lugares todos los fines de semana, y te transmite el público esa gana y ese deseo que tenía de divertirse después de haber pasado por algo que no nos imaginamos nunca, la verdad. ¿Qué es lo que más resuena en un espectáculo de Jessy? Mirá, yo traigo, creo, te diría la vida misma arriba del escenario. No sé si tanto la política, porque trato de no mezclarla para no herir susceptibilidades. Entonces, si bien uno tiene una ideología, pero trato de no mezclarla, pero sí trato, digamos, de alguna manera, transmitir lo que se vive en el artista en el antes, en el durante y en el después, en escena. Y toda mi experiencia de vida a través del arte lo vuelco arriba del escenario y siempre antes de finalizar cada espectáculo que hago, trato de dejar un mensaje positivo. Por ahí, normalmente, los seres humanos vivimos quejándonos a veces de estupideces, entre comillas, y cuando cuento mi experiencia de vida, porque tengo otra profesión aparte de esta, soy enfermero en un hospital público de mi ciudad, y tuve 15 años como jefe de enfermería en el área de salud mental trabajando con chicos con una patología que es la oligofrenia. Cuando yo cuento esta parte de mi vida y hago que el público que fue o que pagó para ver un espectáculo mío empiece a valorar las pequeñas cosas de la vida, porque yo llevo un poco de mi vida arriba del escenario antes de terminar el espectáculo. Yo creo que el artista tiene que dejar un mensaje positivo, más allá de que mi idea y mi intención esta noche, por venir por primera vera general de ESA, es entretener, divertir, y no reírme del público, sino reírme con el público. Yo siempre digo que un humorista tiene que empezar haciendo catarse, riendo a ser de uno mismo para poder transmitir eso y poder reírse con el público y no del público. Pareja, suegra, eso siempre, ¿no? Las relaciones. Sí, sí, yo es faltable, ¿no? Sí, sí, pero además yo creé este personaje para y por la mujer, porque la mujer es la que normalmente va a ver este tipo de espectáculo. El hombre acompaña porque la mujer lo lleva al teatro, sobre todo si tiene que haber un show de transformismo. Hay levemente, pero hay todavía algunos prejuicios en los hombres, che, si vamos todos nosotros a ver un espectáculo de transformistas, van a pensar que somos gay. Por suerte eso ya se dispersó, vivimos una sociedad completamente diferente, y de alguna manera yo trabajo y todo lo que me tiro, lo que vos puedas llegar a ver hoy en escena, durante el show, está todo pensado para la mujer, porque la mujer es la que se fija en la peluca, en el maquillaje, en el zapato, en las plumas, en el brillo. Eso es justamente lo que... Este es parte del vestuario con el que voy a empezar el espectáculo esta noche. Ah, no es un solo vestuario. No, no, hay cuatro cambios de vestuario, cinco cambios de vestuario, y con un cantante que es Guillermo Simonini, que ya viene trabajando hace tiempo, Guillermo es otro talento belvillense, que ha estado haciendo temporada conmigo en Villa Carlos Paz, y bueno, y fusionamos perfectamente, y bueno, y de alguna manera voy armando mis espectáculos con diferentes artistas belvillenses que tienen un talento impresionante, y que a través mío les fui abriendo puertas, casi sin darme cuenta. Así que la verdad que feliz de poder estar acá en DSA esta noche. Para la gente que te está viendo, otras localidades que puedan llegar a contratarte, el vocabulario es muy importante, ¿no? Para saber más o menos qué evento se te puede llegar a... Mirá, a ver. ¿Cómo lo manejás? Yo utilizo la cultura del argentino. Arriba del escenario. Sobre el argentino en general hablo, yo creo que nosotros tenemos una cultura muy distinta a la de otros países, entonces a través de esa cultura yo hago mis monólogos, y puede sonar como, no son vulgares y chavacanos, dicho dentro de un contexto, cuando vos armás un monólogo, no cae mal. No todos los cómicos ni todos los actores transformistas tienen la personalidad para poderlo hacer. En general, dentro del transformeo se trabaja con mucha fonomímica o playback, y en el caso mío, los monólogos y todo lo que hago lo escribo yo y lo armo yo. No es ni vulgar ni chavacano si vos lo tomás dentro de un contexto. Yo creo que no existe la mala palabra. Creo que la mala palabra es que en un país tan divino como el que vivimos los argentinos, existan chicos que se mueren de hambre, chicos drogados tirados en la calle, o maten a un abuelo para robarle dos mangos. Creo que esa es la mala palabra. Después, dentro del humor y dentro de lo que es el café con ser, que normalmente yo vengo de ese palo, creo que todo lo que vos digas arriba de un escenario, dicho de un contexto desde el respeto, no le cae mal a nadie. ¿Hay una mujer mencionante que te acompaña? Bueno, esta noche me acompaña Guillermito Simonini, que es el cantante, un gran talento belvillense, que ha hecho temporada en el 2017 conmigo en Carlos Paz. Bueno, y Franquito, que es mi asistente, chofer, amigo, todo. Bueno, y Karina, que es mi asistente de sonido, pero no pudo venir Carlita, que normalmente es la que me acompaña en los espectáculos. Así que, bueno, hemos tenido toda una staff para que la gente se divierta con nosotros y nosotros divertirnos con la gente. Gracias. No, gracias a ustedes.